Hola, muy buenas. Quería invitaros, combinaros a que vengáis al Gran Teatro Caixabán Príncipe Pío de Madrid entre el 11 de agosto y el 4 de septiembre a ver una obra teatral que se llama Chacapún, que es una explosión de felicidad, de alegría sobre la rumba catalana. Vamos a bailar, a cantar. Yo estoy un poco preocupado porque me hacen correr, rumbear, cantar, actuar. Con el resto de mis compañeros, que somos por lo menos 12, ya no lo sé contar. Y bueno, creo que lo vamos a pasar muy bien, que es una fiesta, que es eso lo que representa realmente la rumba catalana. Y bueno, yo de vosotros vendría, o sea, estáis invitados y no deberíais faltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!